¿Qué es el Instituto Nacional de Salud? ¿Qué es el Instituto Nacional de Salud? No, para llegar hasta la dirección al cual fueron requeridos. Hasta ahora, lo que está haciendo este equipo es solamente verificar la situación de la persona y de los contactos que llamaron para que sean visitados. Llevan un equipo completo donde toman las pruebas rápidas y de ser el caso complementan con la prueba molecular. Con esta prueba molecular y la prueba rápida saben si es o no es positivo en COVID. Y si fuera, inmediatamente se da el aislamiento y pasa al sistema de Tecuido Perú, que está a cargo del Ministerio de Defensa, para hacer seguimiento de todo esto. Y ahí venimos haciendo este trabajo. Pero a partir ya de la próxima semana vamos a darle una mayor responsabilidad a este esfuerzo porque vamos a hacer no solamente el diagnóstico de saber o no si es positivo, sino inmediatamente dar un tratamiento en caso sea positivo. Y de ser el caso, también dar la medicación correspondiente. Para ello tiene que haber un médico. Porque por más grave que sea esta enfermedad, puede ser peor la automedicación. Que cada quien diga, creo, me han dicho que debo tomar tal medicamento y eso podría ser peor aún. Por eso tenemos que inmediatamente, y hay diversas formas de hacer el diagnóstico, a través de una receta directa, personal, las recetas que sabemos de los médicos, pero también a través de una receta electrónica, a través de una llamada. Eso también lo permitimos ahora. ¿Cuántos médicos se van a sumar a este trabajo entonces a partir de la próxima semana? A ver, y esos detalles ya los contesta el ministro. En este momento nosotros tenemos en todo el país mil equipos de respuesta rápida y un número similar de seguimientos clínicos. Nosotros para poder alcanzar la cantidad de personas que pretendemos en todo el país, debemos quintuplicar ese número. Nosotros en este momento hemos generado un equipo de medicina móvil que compone de 5.000 profesionales que vamos a distribuir en todo Lima y en todo el país. Empezamos el lunes con Lima Norte, Lima Este y también en Piura. ¿Cuántos médicos aproximadamente se van a sumar a este trabajo? Aproximadamente 2.000 profesionales médicos, pero también no solo son médicos, son profesionales de enfermería, técnicos de laboratorio, que son responsables de la toma de la muestra, porque ambas cosas van juntas. Hacer la muestra y hacer el diagnóstico, además de vía remota o vía presencial, vía telefónica y hacer el seguimiento clínico. Todo es un equipo completo, multidisciplinario. ¿Cuántas pruebas se están haciendo diariamente? Bueno, nosotros estamos haciendo, vía la vigilancia y además en grupos segmentados, aproximadamente 15.000 pruebas en este momento diarias, en diferentes estratos. Hacemos en mercados, hacemos en penales, hacemos la vigilancia a través de los equipos de respuesta rápida, hacemos en los hospitales, en los centros de salud. O sea, tenemos distintos niveles donde la prueba se realiza y se seguirá haciendo así. ¿Y entonces puede llegar a 2.000 o se quiere incrementar en la siguiente semana? 2.000... No, nosotros pensamos que debemos quintuplicar la cantidad de... Llegar a 5.000 equipos de respuesta rápida. Ahora hay 1.000, deberían haber 5.000. Gran parte de ellos van a estar directamente bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud. Pero para eso, como decimos, este es un trabajo compartido. Entonces aquí, ustedes saben que en las regiones del Perú, quien tiene la responsabilidad directa del sistema de salud, es el gobierno regional, obviamente con la colaboración del Ministerio. Entonces, los equipos de respuesta regional tienen que ser coordinados entre los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales o gerencias regionales de salud con el Ministerio. Porque al final, es la suma de esfuerzos la que va a lograr hacer el seguimiento del virus y su desplazamiento. Hacer la cura y hacer la contención. Todo eso de manera simultánea. Pero para ello, necesitamos un ejército, pero un ejército de la salud. Un ejército que cure. Un ejército que sane. Y ese es el ejército que tenemos aquí. Y por eso, muy emocionado, muy orgulloso de ver... Miren, la mayoría de las personas es gente joven, pero gente comprometida y dispuesta a dar su esfuerzo para combatir esta terrible enfermedad que con el concurso y el apoyo de todos la vamos a vencer con toda seguridad. Presidente, ¿son mil equipos entonces que actualmente... Actualmente hay mil equipos. Además del equipo de las regiones, además. No, no, no. Es incluido. Incluido. Incluidos son mil equipos que hay actualmente en el mundo. O sea, la idea es quintuplicar. Multiplicar a cinco mil equipos. Eso no lo podemos hacer de un día para otro. Entonces, vamos a llegar de mil equipos a cinco mil equipos. Pero la siguiente meta es duplicarlo. Entonces, pensando en llegar a los cinco mil equipos, en un plazo corto, vamos a llegar a dos mil. Y luego gradualmente. Nuestro esfuerzo, más el esfuerzo propio también de los gobiernos regionales. Trabajando. Por eso es de que estamos así como estamos acá. Ahorita, en este momento, se encuentra viajando el premier, acompañado con algunos ministros, a la región del sur. Arequipa. Y en la semana, hemos estado en casi doce regiones del país. Un ministro en cada uno de ellos, coordinando precisamente este tipo de acciones. Entonces, porque aquí lo que tiene que ver es suma de esfuerzo. Así que, muchas gracias. Vamos a otro punto y estamos ahí conversando. Gracias. ¿Se hicieron la prueba también? Sí, yo me he hecho la prueba esta semana, ¿no? Y salió negativa. También acaba de volverse a hacer, el doctor Cabezas es el jefe del Instituto Nacional de Salud. Él está en permanente contacto, precisamente, con personal que tiene el virus. Se hizo el 27 de abril. Lo ha verificado nuevamente ahora. Infelizmente, mantiene todas las medidas de seguridad y protección que corresponde, la distancia social, tu mascarilla, la higiene, como debe ser todo. Y si tú mantienes esas características, siempre mascarillas que están fuera de tu casa, como tienen ustedes, señoritas periodistas. Si mantienen una distancia social, como estamos respetando ahora, y si tenemos higiene permanente, no nos vamos a contagiar. Entonces, ¿de quién depende que nos contagiemos o no? No, solo de nosotros. Depende de uno mismo. Quien va a cuidar a una persona es uno mismo, ¿no? Y entonces, a pesar que está el doctor Cabezas, jefe del Instituto Nacional de Salud, en permanente contacto con gente que tiene el virus, por mantener las precauciones y cuidados, hoy ha verificado que no está con contagio. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.